La presentación que me gustó bastante y ya veo que cambiaron algo en la escenografía, trae sorpresas y estamos hablando de Axel y Lauret, o mejor, Barbie y Ken. Vamos a ver la presentación de los chicos en este momento. La presentación de los chicos en este momento. Gracias. 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 Gracias.